Otro tema muy importante que da pie a la encuesta que le vamos a preguntar hoy. El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que tiene la intención de proponer la castración química como una medida en contra de aquellos que cometan una agresión sexual. El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, explicó que esta iniciativa busca reducir los impulsos sexuales de los delincuentes ya que considera que tras cumplir condena, muchos reinciden en sus delitos. La propuesta se va a presentar aquí a nivel estatal como una medida para proteger a la población. Cuando el gobernador electo fue senador, propuso también esta iniciativa, lo hizo a nivel federal, pero no prosperó. En ese momento no prosperó. Aquí en Puebla tendría sus posibilidades, Juan Carlos, porque es un congreso morenista en su mayoría y es una propuesta enviada por un gobernador que está siglado por Morena. Ahora, ¿qué es la castración química? Yo tengo dudas, me declaro desconocedor. La castración química se llegó a utilizar, ya investigamos también un poquito de antecedentes, incluso de los efectos. Es una medicina, es suministrar medicamento, que en su mayoría son hormonas, que lo que provocan es disminuir y prácticamente apagar el líbido de las personas, o sea, que no sientan que no tengan ese impulso sexual, Juan Carlos. Son hormonas, en el caso de los hombres les disminuyen de manera muy drástica la testosterona. Los efectos para su salud son importantes porque se vuelven a largo, para empezar la dejan de tomar, eso sí es temporal, no es aniquilarlo, ¿no? Es temporal porque pues si ellos dejan de tomar esta hormona o este medicamento, con el paso de los meses vuelven a recuperar esa hormona en sus cuerpos, sobre todo si son personas jóvenes. Pero para que surta efecto, pues se la suministran por periodos determinados de tiempo y para aquellos que la toman por periodos largos o medianos de tiempo, tiene contradicciones porque provoca osteoporosis y también provoca, los hace muy propensos a enfermedades cardiovasculares. O sea, sí tiene efectos en la salud. En Estados Unidos actualmente siete estados lo permiten. Lo permiten, entre ellos está por ejemplo Luciana, Iowa y Alabama. En estos casos lo que sucede es que es un requisito, o sea, no es un castigo como tal para los violadores. Los violadores se van a la cárcel. Pero para que puedan salir antes de cumplir su condena, los hacen tomar este medicamento. Hace sus buenos años, en 1800, finales de 1800, principios de 1900, en Europa y sobre todo en el Reino Unido, sí se utilizaba como castigo, pero no únicamente para los agresores sexuales, sino para los homosexuales, porque era ilegal ser homosexual. Entonces, aquellos que tenían relaciones sexuales con otros hombres, aunque fuera de manera consensuada, aunque ellos fueran una pareja, la determinación de los jueces era hacer esta castración química hacia esas personas. Ya después hasta, yo recuerdo, en el caso de personajes sobre todo importantes, escritores, científicos, la realeza pidió disculpas públicas por haberlo sometido a los homosexuales, a este tipo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. A este tipo de personas, que pues era un tema de orientación sexual. Sí. Colombia y Perú lo legislaron, pero se fue atrás por un tema de derechos humanos. Pero eso es la castración química, Juan Carlos. Medicina para disminuir el líbido y el impulso sexual. Los expertos dicen que puede, y había ahí gente en el sondeo muy inteligente que nos contestaba muy bien, puede ser algo que sea temporal o que ayude, pero no erradique el problema. Algunos dicen, si van a poner la castración química como un castigo, tiene que ir forzosamente acompañada, primero de prisión, porque cometió un delito, no nada más eso, y segundo de terapia psicológica y conductual, sino eventualmente pueden volver a recaer. Pero es muy cierto, a ver, está probado que aquel que comete un acto de violación, que comete un acto de abuso sexual, es una persona que altamente probable, pese a que haya estado en el bote, va a volver a incurrir en ese tema. Se vuelve un asunto entre físico y conductual, ¿no? Sí. A mí lo que me preocupa, Juan Carlos, independientemente de lo que mencionas y de las justificaciones, es la tan mala procuración de justicia que tenemos en México, donde si nos adentramos a estudios e investigadores y nos vamos con aquellas asociaciones que están sacando de la cárcel a mujeres, a hombres que no la debían y la temían y ahí están en la cárcel, es que le van a suministrar este castigo a las personas que son inocentes, porque México no tiene esa garantía de saber identificar a los culpables y hacerlos pagar, ¿no? Pues el índice de feminicidios creo que el 98% están fuera, ¿no? Por ejemplo. Y la mayoría de los feminicidios, además de matarlas, antes las violaron y andan por la vida seguramente haciendo de las suyas. Entonces, si tuviéramos esa garantía de que esa persona sí es culpable y que no es un chivito expiatorio como nos encanta tener en México, pero si vas caminando por ahí y traías la misma gorra que el de junto, el caso se volvió mediático y hay que meter a alguien a la cárcel, te meten a ti y de paso te pasan a fregar con la castración química, pues por algo es un tema que no está avalado porque pues sí es un tema retro. Sí, es un asunto importante, es un asunto del cual seguramente se hablará mucho aquí en Puebla en los próximos meses. Es una posibilidad de que el nuevo gobernador electo presente esa iniciativa al Congreso y yo creo que el Congreso convocará foros y a discusiones justamente para analizar el tema y es, mi querida Janet, nuestra encuesta del día de hoy. Nuestra encuesta de hoy en la próxima administración estatal será propuesta la castración química como una medida contra los agresores sexuales, sobre todo para los niños, al menos eso era lo que estaba manejando en su momento cuando era senador Alejandro Armenta. ¿Estaría usted de acuerdo con esta medida? ¿Sí o no? La mayoría y muy marcada, 85.8% dice que sí, el 14.2% nos dice que no, ¿por qué sí o por qué no? Eso es lo más importante. Sí, sobre todo a mí me interesaría saber por qué no. Si usted es de ese 14% que ya votó y nos dice que no, a mí me interesa conocer los nos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón? Tú tienes un argumento de que en nuestro sistema de justicia pagan justos por pecadores. ¿Se lo van a aplicar los inocentes? Pues sí, ahí está el tema. Gracias a ti.